Peduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Nos encontramos con... Andrés Quintana. De acuerdo, Andrés. Veo que está reunido el día de hoy con comunidad. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que ocurre es que el consorcio va a intervenir el tramo 2 del proyecto Transmilenio, que va desde la 18 Sur hasta las Américas. La comunidad ha visto en los últimos días, en las madrugadas también lo vimos, que hay tala de los árboles. Entonces, nosotros no estuvimos en la socialización, desconocemos cuál es el impacto que van a tener las obras dentro de nuestra localidad y por el corredor vial que nos corresponde, que es el tramo número 2 de la obra. De acuerdo. ¿Esa socialización cuándo se realizó? Yo me enteré ayer que la socialización se realizó el 20 de enero de manera virtual, a la cual asistieron 300 personas de manera virtual, se desconoce quiénes eran, por la plataforma Teams. Nuestra comunidad no estuvo enterada, no sabemos el impacto y nos preocupa. Entonces, ante la preocupación de no saber qué va a ocurrir, qué árboles son para tala, cuáles son de conservación, que no se esté preservando la integridad de los nidos, estamos dispuestos hasta que no se nos presente, se nos socialice estos documentos a tomar vías de hecho, evitando la tala de estos árboles. De acuerdo. Contestalíseme un poco, por favor, ¿dónde estamos ubicados? ¿Este de qué barrio es? ¿Qué localidad es? Esto es Villa Claudia, esto es la localidad de Kennedy, estamos sobre la avenida Carrera 68 con Octava Sur. Sí. Este tramo va desde la avenida Carrera 68 con Américas hasta la 18 Sur, calle 18 Sur. De acuerdo. O sea, que coge el barrio La Igualdad, Villa Claudia, Villa Adriana... Al otro lado Milente y otros barrios de los cuales desconozco el nombre, pero hacen parte de ese eje. De acuerdo. Y digamos ustedes como comunidad, ¿qué es lo que están solicitando a las autoridades locales y distritales? Estamos solicitando que, por favor, se haga una mesa de diálogo urgente con la comunidad para que nos enteremos qué está pasando, cuál es el impacto ambiental que se va a tener, cuáles son las acciones de compensación que se va a tener hacia la comunidad, que la obra se socialice, que se protejan las aves que en este momento están en los árboles y que nos cuenten, nos cuenten porque nos preocupa mucho. Nos duele mucho ver cómo están talando nuestros árboles y están pasando sobre nuestros derechos. Muchas gracias. De acuerdo. Con referencia a la información que ha dado el contratista sobre la ejecución del proyecto, ¿les ha pasado volante, les ha pasado información? ¿Ustedes realmente se sienten informados en la ejecución y realización de la misma? No. La verdad, a mí no me ha llegado ningún volante. Ningún volante me llegó. Claro que en la oficina del IDU, que está en la localidad, nos dicen que ya se repartieron 17.000 volantes y que hay ocho puntos, que son tiendas, que desconocemos, donde publican un afiche con el cual nos tendremos que dar por enterados que existen estas reuniones. Yo conseguí las direcciones, pero esas tiendas no las conozco, no las visito, por lo tanto no es un medio efectivo para esta divulgación. Yo les propuse que tuvieran una red social, un blog, un WhatsApp, algo para hacerlo y dijeron que eso sería una propuesta para la próxima reunión. Pero ya iniciaron las acciones, de hecho, que es la tala de los árboles, lo cual evidentemente preocupa a toda la comunidad. De acuerdo. ¿Qué árboles han talado? Han comenzado con la tala. Yo vivo en la calle 18 Sur. Comenzaron con los cuatro o cinco primeros árboles que se encuentran allá donde está el semáforo. De acuerdo. Esos son los árboles que yo vi que talaron. Esa es la entrada a Villadriana. Es la entrada a Villadriana y hacia el barrio Milenta. Milenta, en la localidad de Puente Aranda. De Puente Aranda, Milenta, y aquí el barrio Villadriana y Villaclaudia de Kennedy, localidad de Kennedy. De acuerdo. Y ese árbol que está allá con ese marco azul, ¿qué significa? Esta es una irregularidad que creemos que está pasando y es la siguiente. Dentro de las diapositivas que me compartieron el día de ayer, el 16 de abril, hasta ahora las comparten conmigo por lo menos, aparece que los árboles que van a conservación o traslado deben estar debidamente demarcados. Entonces, en el corredor vial, que va desde la 18 Sur hasta las Américas, en el pasacalle, no hay ningún árbol que cumpla con esto. Es decir, la comunidad no sabe, a ciencia cierta, qué árbol se queda, qué árbol se va, qué árbol va para traslado. Tampoco conocemos el lugar donde va a ocurrir la compensación. La compensación es decir, los árboles que se van a sembrar por los árboles que se talen de aquí. Tampoco sabemos si ese lugar donde se va a dar esa compensación va a estar protegido. No es lo mismo que nos derriben un árbol adulto para que nos siembren uno pequeñito y nadie lo cuide. Para que llegue a ser la misma contribución deberían pasar 10 o 20 años. Eso nos preocupa. Además, consideramos, la comunidad considera, que deben sembrarse aquí mismo, cerca, porque los que nos vamos a ver afectados por la calidad del medio ambiente, la calidad del aire, por esta mega obra que desmonta 480 árboles, la quieren poner en otro lado. En el Amazonas sería muy lindo que los sembraran, pero no nos estarían retribuyendo a nosotros nuestra calidad de vida. De acuerdo. ¿Ustedes están en contra de la obra que se va a realizar con este tema del Transmilenio? ¿O usted únicamente está cuestionando que no se ha socializado el proyecto y no se les ha dado mayor información al respecto? Sentimos que no se ha socializado, no conocemos el diseño paisajístico de cómo va a quedar esto. Solamente se nos ha presentado ayer también un render. El render consiste en la imagen de cómo va a quedar. Como se plantean las estaciones, y esto es preocupante, es que cada estación ocuparía más de 800 metros. Sería una detrás de otra, desde la 18 sur hasta la octava. En la octava hay un pasador ya para que circulen los carros. De la octava hasta la tercera sería otra megaestación. Y luego, desde la calle tercera hasta las Américas, la siguiente estación. No hay espacio en eso que nos muestran como diseño paisajístico para que quede un solo árbol sobre el pasador de calle. De acuerdo. La importancia de que como comunidad ustedes conozcan los aspectos técnicos, financieros, administrativos y otros de la realización en esta importante obra que se va a hacer en este sector de la ciudad. Sí, nos interesa conocerlo porque no lo conocemos. Desconocemos totalmente eso porque nunca se socializó. Y si se intentó socializar, hay que tener en cuenta que hay comunidad en este barrio que no maneja redes sociales. Aquí hay gente mayor, no conoce el acceso a internet, no tiene acceso a una plataforma como Teams que no es tan conocida y que por solo el hecho de haber repartido un volante no se puede pensar que la comunidad acepta que esto se realice. Ha faltado socialización. En el propio render que se nos presenta vemos que los diseños desfavorecen totalmente a la comunidad. Los puentes peatonales tumban los pocos parquecitos que tenemos a los costados de la avenida 68. Los puentes peatonales quedan por plataformas, dicen que es para inclusión, terminan de una manera desafortunada metiéndonos entre los barrios, alejándonos de ejemplo de los que atravesamos la calle y ponemos el bus en la 68, exponiéndonos a peligros junto a caños. Consideramos que no se ha tenido en cuenta un buen diseño que guarde la seguridad de las personas, sino que queremos saber qué es lo que está pasando. De acuerdo. Una reflexión que usted le haría a los residentes y líderes comunitarios, comunales de este sector, tanto en la localidad de Kennedy como de Puente Aranda, para que acompañen esa iniciativa que ustedes están generando desde la parte ambiental. Bueno, yo les recomendaría que se interesen por el tema, que nos escuchen, que salgan también a las calles a manifestar. Muchas veces nos intimida ver todo el escenario público, los reflectores, la gente con petos, con cascos, las grúas, las sierras, pero es donde la comunidad, si no está enterada de esto, debe hacerse preguntas, unirse y lograr por lo menos que se esté informado de lo que está pasando y no solamente informado, sino saber si está de acuerdo o no está de acuerdo. De acuerdo. Para finalizar, 8 millones de afiliados, 65 mil juntas de acción comunal. ¿Un mensaje a los afiliados comunales de la ciudad y el país para que ejerzan sus derechos control social? Claro que sí. Yo los invito a la comunidad en general que nos escuchemos, que nos asociemos, que juntos podemos lograr grandes cosas. Todos podemos contribuir. No hay nadie pequeño en la causa social. La ciudadanía activa se genera es a través de la participación y de escucharnos unos a otros y tomar acciones colectivas. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta, comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos su amor a la atención.